Saludos amigos de BPI TV. En sus imágenes observan parte de la concentración que los jubilados y pensionados han convocado el día de hoy en San Juan de los Morros, capital del estado huárico. Aquí están participando distintos gremios además de la Federación de Jubilados y Pensionados, así como la asociación que representa este grupo de trabajadores. Podemos agregar que el día de hoy están exigiendo principalmente a la administración de Nicolás Maduro mejorar el salario. Aseguran que 130 bolívares no es suficiente para poder vivir y que solo alcanza para comprar al menos en esta zona llanera del país un kilo de queso. Si usted quiere conocer más de esta información también puede visitar nuestro canal de YouTube.